hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal pues nada mira que estoy aquí en una de estas caminatas que yo me doy aquí en un pinar un pinar muy joven porque los pinos son muy bajitos y os quería enseñar una cosita que hice estos días que he estado con el otro teléfono y no lo grabé y pues bueno la puse en instagram unas fotos y tal pero de poca calidad con el otro móvil y quería enseñarlo entonces pues si os interesa no vayáis y lo vemos en detalle bueno pues se trata de este pequeño pouch que me le hice con la idea de llevarlo al cinto en las salidas estas que yo hago para llevar pues cuatro cositas a mano que siempre vienen bien tener a mano y pues nada le hice de una pieza negro le hice la costura no la que yo hago tradicionalmente cruzada sino una costura normal con hilo negro porque va a ir dentro o sea va a ir en el cinturón debajo del abrigo de la chaqueta y no se no se va a ver entonces pues le hice muy muy sencillito buscando la funcionalidad sobre todo y nada este es el bolsito y que llevo dentro pues dentro llevo cuatro cositas lo que os digo cosas que viene bien siempre tener a mano un poco de cuerda para coro no sé si hay dos metros y medio o así llevo una navaja suiza que es la victorino husman que como sabéis pues lleva sierra y tijeras aparte de lo de las demás las dos hojas y tal y ésta siempre viene bien tener a mano por cualquier cosa que tengamos que hacer llevo un ferrocero muy chiquitillo muy ligero pero que que pega unas buenas chispas llevo un mechero un clipper al cual le he puesto este funda de cuero digamos y llevo pues un paquete de chicles que cuando voy caminando pues sobre todo si ahora ahora que voy a almorzar y tal pues después de comer pues siempre siempre gusta un chiclecillo y nada como veis pues como yo lo suelo hacer siempre con dos dos partes de cuero para que coja un poco de rigidez y la trabilla la trabilla para el cinturón la puse muy alta para que quedara lo más alto posible un porte muy alto digamos que el cinturón va aquí y ya esto queda queda muy rasante entonces es bastante cómodo aunque parezca un poco ancho pero luego como se es flexible digamos no es rígido pues es muy cómodo yo pensé digo bueno lo voy a hacer lo voy a probar y ya llevo dos o tres caminatas con él y comodísimo la verdad es que ni se nota que lo llevas ahí en la cintura ni molesta para el cinturón lumbar de la mochila ni ya os digo al llevar chaqueta abrigo nada nada muy cómodo la verdad y pues nada un vídeo corto que os quería enseñar este este pouch que hice el otro día espero que os haya gustado que os haya entretenido y nada muchas gracias a todos por estar ahí estoy muy cerca de una carretera no dejan de pasar coches entonces si oí ruido pues pediros disculpas y que es por eso pues nada amigos un saludo a todos gracias por estar ahí y hasta la próxima